¿No es su época o no hay acá? No hay, hemos casi traído. Porque hay lugares que también sufres en piña. Sí, también hay de rodajitas. Señorita, tú ya sabes dónde está, pero ahorita le vas a dar a hacer un hueco en cualquier parte. No, no. No. Es salvia. Ah. Ay, ay, ay. Tienes que sacarlo. Es que no tiene agua todavía, o ya no? Ya no, ya no. Ay, 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 ay.